Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Querido Juan Cristina, doctor en Biología Molecular, el pro-rector de la Universidad de la República, el ex-decano de la Facultad de Ciencias. Bueno, y además el generoso y asiduo participante de este programa. Buen día y bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Siempre es un gusto participar de tu programa. Bueno, Juan querido, llegaron las vacunas, llegaron las primeras dosis, ¿no es cierto? Exactamente. Y da la sensación que podríamos estar asegurando que estamos en el marco de la lucha contra la pandemia en un mojón, en esta larga trayectoria que ya tiene un tiempo y que tendrá un tiempo más, ¿verdad? Exacto. En realidad, por supuesto, la llegada de las vacunas es una muy buena noticia. Evidentemente, este es un proceso que hay que verlo como algo evolutivo a lo largo del tiempo. Es decir, el efecto de las vacunas, hay que mirarlo que no es instantáneo. O sea, lo que necesitamos ahora es, bueno, obviamente, aprovecharla, vacunar la mayor cantidad de gente posible de los distintos grupos y de esa manera empezar el camino para salir de esta tragedia mundial que nos ha tocado vivir. Y en ese sentido, yo le he pedido al público, a los oyentes de la mañana en camino, que se comuniquen a través del 099-894-987, que si tienen alguna duda con relación a este tema, la compartan con nosotros para hacértela llegar a ti, ¿no es cierto? Por supuesto, con mucho gusto. Da la sensación también que estamos en un contexto donde muy probablemente hay mayores niveles de duda y de incertidumbre, en algunos casos incluso hasta desconfianza, por parte de algunos sectores de la población, en mayor proporción, me parece que esto está fuera de discusión, ante otras vacunas que nos han dado, que nos hemos dado y que nos daremos a lo largo de nuestra vida. ¿A qué atribuís ese gradito de duda, por decir lo mínimo, legítima por otra parte, por parte de los ciudadanos con relación a estas vacunas? A ver, nosotros tenemos, los que trabajamos en virología, esto lo hemos visto muchas veces. Yo creo que también la población va ganando confianza, o sea, recuerdo las primeras encuestas, ¿no? Y que se hicieron, bueno, pero preguntándole a los ciudadanos si se vacunarían, no se vacunarían, y esos números van cambiando a la medida que vamos ganando confianza. Por ejemplo, en este caso, las vacunas que llegaron recién son las vacunas de la empresa Sinovac, que es de origen chino, pero digo que se fabrican en distintos lugares del mundo. Es una vacuna a virus inactivado, es decir, vamos a decir, son vacunas construidas de un tipo, vamos a decir, tradicional. No tiene, por ejemplo, cuando nos damos la vacuna contra la hepatitis A, es exactamente la misma tecnología. Entonces, ¿hay alguna vacuna para el perrito que te acompaña o no? No, no, lamentablemente no. Entonces, digo, básicamente va por ese lado, ¿no? O sea, las vacunas estas de Sinovac, es decir, a ver, también hay que decir, bueno, ¿por qué estas sino otras? Yo creo que las vacunas van llegando también en la medida de lo posible y de los contactos que se hayan hecho con las distintas empresas, ¿no? Claro. Ahora bien, por ejemplo, en algún momento se manejó y resultaba sensato que los primeros en ser vacunados iban a ser aquellos que trabajaban en la órbita de la salud, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Sí, sí, yo creo que eso, obviamente, es lo deseable y es lo que está en la etapa del libro de toda campaña de vacunación. Porque, bueno, en primer lugar, porque son verdaderos héroes, ¿no?, de la cosa, de lo que han pasado. Y hablo, digo, no solo de los colegas médicos, sino también todo el personal de la enfermería, los auxiliares, digo, etcétera, porque son, obviamente, los centros de salud, los hospitales donde justamente llegan los enfermos, vamos a decir, sintomáticos, ¿no? De decir, los que tienen síntomas de la enfermedad. Entiendo que un tipo de vacunas basadas en tecnología de RNA que tiene una eficacia superior está para llegar para vacunar justamente el personal de salud. Estamos hablando de las Pfizer, ¿no? Exacto, estamos hablando de, por ejemplo, de la Pfizer, que es otra, una vacuna de otra tecnología. Pero esas que llegó, que son más o menos, sí, para vacunar, según lo que terminó el ministerio, digamos, la población menor de 60 años y, no sé, los bomberos, la policía, etcétera, son, digo, son vacunas tradicionales, ¿no? O sea, no tienen diferencia. Esta tecnología la conocemos hace más de 60 años. Acá necesito que me expliques un poquito más, porque alguien podría suponer, ah, pero cómo, la de mayor caridad se las damos al personal de salud, puede, estoy haciendo esta síntesis que no digo que sea correcta, ¿eh? Entonces, pará, lo reformulo. Si estamos esperando a las Pfizer para darle esas vacunas al personal de salud que inicialmente se habían señalado, porque está en la tapa del libro, como tú dijiste, iban a ser los primeros en ser vacunados, pero como esta aún no llegó, estos, los del personal de salud, pasan a ocupar unos lugares más atrás, en la fila de los que están anotados para vacunarse, uno puede suponer entonces que las Pfizer son de mejor calidad. Y si son de mejor calidad las Pfizer, ¿es correcto que nos demos la Sinovac? Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, en el personal que tiene más riesgo con esa vacuna, como tiene una eficacia de un 94%, vas a generar, este, de manera muy rápida una respuesta inmunitaria muy fuerte contra el virus, cosa que lo necesitan las personas que están muy expuestas. Ah, y... Ah, este, si es la población en general que no está, digo, que, o bueno, que deseamos que no está, es decir, la vacuna, eh, que, obviamente, considerando que, a ver, esta vacuna tiene un cincuenta y algo por ciento de, de, de eficiencia, eh, te estoy hablando de la de Sinovac, la que acaba de, de llegar, eh, es una vacuna que no va, digo, que tiene muchísimo menos problemas de alergia y contraindicaciones, que se la puede dar, por ejemplo, a gente joven, este, a, a, asintomática, este, que no le va a producir, este, en ningún efecto, pero, eh, este, esto está definido por la, eh, los puntos de corte están definidos por la Organización Mundial de la Salud. Entiendo. Lo que, lo que, lo que lográs con esto, ah, al vacunar, eh, con esta vacuna a una población más general, digamos, y considerando, no, el, el, el sector, este, el sector salud, es que lo que haces es disminuir drásticamente, eh, eh, el tamaño de la población viral, ¿Ah? Entonces, eh, eso, en un momento de pandemia como el que estamos, hemos visto que estamos siempre en una especie de montaña rusa, con, con los casos en el Uruguay, ¿No? Bueno, a propósito, la, la información nos indica que llegan estas primeras vacunas en un momento donde los números empiezan nuevamente a ser un tanto preocupantes, ¿No? Exactamente. Entonces, lo que hacer con esto es, eh, suprimir, eh, la población viral, eh, porque estás en un momento, en un momento pandémico, también creo que hay que, eh, reflexionar que, eh, a ver, capaz que dentro de dos años, la vacuna, si tenemos que seguir dando vacunas contra, eh, el COVID diecinueve, sean otras vacunas, ¿Entendés? No, no quiere decir, es decir, cada vacuna hay que emplearla en el momento que está, ¿No? Por ejemplo, este, probablemente, eh, a ver, hay siete estrategias diferentes para que veas de, 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 de vacunación, de vacunas contra el COVID que están en distintas fases, para que tengas una idea de la cantidad de vacunas que hay. Entonces, se emplearán las vacunas, eh, de acuerdo al momento en el que estás. En este momento, que los números empiezan a ser preocupantes, porque, viste, que estamos ya con varios departamentos en una zona roja, eh, eh, vacunarse con la vacuna de Sinovac es fundamental para bajar esos números. También quiero decir que los números, viste, eh, que tienen esa especie de, de, de montaña rusa, no se acomodan a la baja de una manera inmediata, ¿No? Tenemos que esperar las dos dosis de la vacuna, pero, este, lo que la vacuna nos protege fundamentalmente, que creo que es lo importante, eh, para que la, eh, no, eh, todas las, a quienes le toque ahora vacunarse en esta primera tanda con la vacuna Sinovac lo, este, lo haga, es que la vacuna, lo que está aprobada, que es que te protege contra la enfermedad sintomática, ¿Esto qué quiere decir? Te protege, sobre todo con las manifestaciones de la enfermedad que te hacen ir al hospital y que, dentro de eso, un porcentaje, terminan en el, en el CTI. Estamos hablando que esa protección la ejerce, eh, la vacuna Sinovac. Sí, en realidad hay las dos, ¿No? Pero te digo, este, más bien todas, te digo también otras que probablemente vengan en el futuro, eh, que puede ser, este, eh, las Pune 5 o la de Johnson & Johnson, por ejemplo, que son algunas de vectores también. A ver si entiendo... O sea, eso es lo que hemos probado. Juan, o sea... Disculpas, disculpas, continúa, por favor. No, 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 no. Y lo que quiero decir es lo siguiente para, para que al público le quede en lo posible lo más claro. La distinción entre Sinovac y Pfizer, ¿Podría asimilarse al siguiente ejemplo? Supongamos, yo voy a ir a la playa y por ende voy a estar expuesto al sol, ¿De acuerdo? Ajá. Pero como yo soy guardavidas, voy a estar expuesto al sol todo el verano, muchas horas por día. Por lo tanto, tengo que ponerme un protector solar de determinadas características que me dé garantías de protección porque yo voy a estar en riesgo más que una, que cualquier otra persona que va un ratito a la playa, una o a lo sumo dos veces por semana, dos o tres semanas del verano. Esa persona alcanza con que se ponga otro tipo de protector solar, no necesariamente el que usa el guardavidas. Esto para distinguirlo Sinovac y Pfizer, ¿Puede ser asimilable este ejemplo? Bueno, sí, en grandes rasgos sí, yo creo que es así y además vos, ahí hay otro factor, es que al vos al guardavidas tenés que darle algo que genere una respuesta inmunitaria muy fuerte e inmediata, ¿Entendés? Sí, digamos, porque está muy expuesto, ¿No? Entonces sí, yo creo que esa es la distinción. Si vos me decís, a ver, después viene el mundo real. Yo, a ver, no puedo hablar por el gobierno, pero obviamente me imagino que el ministro hubiera deseado que hubieran venido. Primero las de Pfizer, o al mismo tiempo, digamos, ¿No? Claro, claro. Tener las dos para ya, es decir, porque el sector salud es importantísimo, ¿No? Porque además, a ver, es bien sencillo comprender. Podemos tener muchas camas de CTI, pero si se me enferma el médico intensivista, estamos fritos, ¿No? O sea, es tan valiosa la cama de CTI aún vacía como el personal médico disponible para atenderme si yo caigo ahí. Claro, o por ejemplo, imagínate si se te enferma la enfermería del CTI, ¿No? Si se te enferman los compañeros de enfermería, si se te enferma... Claro, claro, cuando hablé del personal médico, quise decir el personal de salud. Podemos tener una cama de CTI, pero no solucionamos el problema. Obviamente que la vacunación del sector salud es la primera prioridad en todas las campañas. Entonces, bueno, yo realmente lo que deseo, porque bueno, lo deseo porque es lo mejor para el país, es que las vacunas para aplicar inmediatamente en el sector salud vengan lo más rápido posible, ¿No? ¿Te leo algunas preguntas del público? Sí, cómo no, con mucho gusto. Dice, dicen que los superfreezers no son tan necesarios en caso que sea cierto que van a hacer con ellos y de igual manera, una vez termina la vacunación, los devuelven o qué. ¿Tenés ideas acerca de esto? No, no tengo, la verdad que no tengo ni idea. Sí, digamos, las empresas que fabrican vacunas con tecnología de RNA ahora han actualizado, digamos, aparentemente no se necesitaría, digo, igual se necesita temperaturas bajas, que es complejo para una campaña de vacunación, ¿No? No, este, no menos 70, pero sí por lo menos menos 35, pero sobre los freezers no, no, este, no tengo ni idea, los freezers de menos 70, menos 80 los usamos normalmente en nuestros laboratorios, ¿No? Este, digamos, lo que te permite justamente, porque trabajamos con RNA, pero no, no le puedo decir si los freezers en qué carácter, este, se vinieron, no, no, no tengo ni idea de la logística, no, no, no le puedo contestar. Buen día a todos, quisiera saber qué riesgo se corre al vacunarse si se está cursando la COVID en forma asintomática, gracias. Claro, hay alguien, le puede tocar agendarse, se agenda, se vacuna, y resulta que era positivo sin saberlo, ¿No? Bueno, yo pienso que igual, este, la, si, si está cursando la enfermedad asintomática, no va a tener, este, ningún problema con la, este, con la vacuna. O sea, no, no, este, y es probable que, que muchos de nosotros hayamos tenido contacto, este, capaz que es un signo de la, de la pandemia, y la hayamos cursado asintomática. Ah, algo me parece que pasó en tu ubicación con relación al teléfono, que te alejaste un poquito, o se distorsió. Ah, perdón, perdón. A ver, así. Ahora sí, ahora sí, ahí está. Ah, ahora sí. Bien, así que decías que si una persona, justo, esa asintomática, le toca vacunarse, y lo hace, no, no, no habría por qué suponer. No, 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 no habría por qué suponer. Yo creo que más bien, que creo que igual es una pregunta importante, es, este, a ver, porque estas preguntas, por supuesto, no, no las hacen, este, permanentemente. Lo importante más, yo pondría atención en lo que se llama las comorbilidades. Esa palabra difícil lo que quiere decir es, si nosotros sabemos que tenemos una condición de salud preexistente, es muy bueno que uno consulte a su médico, porque no podemos, este, digamos, si yo, por ejemplo, fui muy recientemente trasplantado, bueno, tendré que consultar a mi médico. O, por ejemplo, si tengo un problema de alergias muy importante, si tengo problemas de asma, si tengo, este, EPOC, o si tengo falla renal, ¿no? Bueno, justamente alguien pregunta, mirá vos qué casualidad, quisiera saber, actual, si una persona con EPOC de 63 años, diagnosticado hace 3 años, debe o no vacunarse. Bueno, yo creo que ahí hay que consultar a su médico, este, por ejemplo, me llaman, este, a mí me dicen, mirá, yo tengo, este, mi mamá que tiene 94 años, si, si se debería vacunar o no. Bueno, yo creo que en este caso, seguramente, a ver, cuando todos tenemos 94 años, debemos tener, eh, eh, algún problema de salud, quizás, este, asociado. Entonces, este, yo creo que es bueno, eh, eh, en, en esos casos, como la, el decía, ahí está, si yo tengo un EPOC muy importante, este, diagnosticado, eh, debo consultar a mi médico si me debo, este, vacunar o no. No, eh, lo digo en el sentido que, bueno, también dependerá de con qué vacuna, o quizás el médico le recomiende con qué vacuna, este, vacunarse en ese caso, este, especial que plantea el oyente. Sí, pero, eh, el mensaje importante es, si yo tengo otros factores que afectan, me refiero seriamente, ¿no? La, este, mi salud, como, por ejemplo, el oyente le preguntaba por el EPOC, que es una enfermedad muy, muy, muy importante. Eh, bueno, en ese caso debemos, este, consultar al médico. ¿Por qué lo digo? Porque en este tiempo se ha hablado mucho de lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿no? Sí. Eso, eso quiere decir que, por ejemplo, este, yo, por supuesto, me voy a vacunar, no tengo ninguna, este, enfermedad persistente, este, capaz que yo mismo fui sintomático, no sé, al principio de la pandemia, y no, y no, ni siquiera me enteré, ¿no? Este, tuve esa suerte. Eh, entonces, este, eh, yo, este, me voy a vacunar. Ahora, esas personas, como de repente el médico que, que atiende a este oyente, que, que llama que tiene un EPOC, este, muy severo, le dice, no, en tu caso no es recomendable la, la vacuna. Lo que estamos haciendo al vacunarnos nosotros, estamos haciendo, en definitiva, poblacionalmente, un escudo protector, eh, que protege al oyente que tiene esa EPOC, eh, severa, ¿no? O sea, eso es la inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque el virus circula, pero si nosotros tenemos alrededor de él, eh, un montón de gente, ¿no? O sea, de ciudadano, este, que tiene una, este, eh, una inmunidad, eh, muy fuerte contra el virus, la posibilidad de que ese virus se pueda transmitir a, 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 este, a esta persona, disminuye, eh, drásticamente, ¿no? Y en ese contexto, entonces, Juan, en ese contexto te pregunto, ¿cuál es el, el porcentaje de personas que deben estar vacunadas de una comunidad, de un colectivo, en este caso de la comunidad, el colectivo se llama Uruguay, ¿cuál es ese porcentaje? Y, y en todo caso, si da igual que el universo de personas vacunadas haya sido vacunadas con la Sinovac, con la Pfizer o con alguna otra que llegue. Bueno, a ver, a, eh, en este momento de, de pandemia, yo te diría que no sirve tanto la, la Pfizer como la Sputnik como la Sinovac, o sea, en eso, este, y, a ver, este, tenemos, eh, Uruguay, así es un país muy serio con respecto a la vacuna, tiene una, tiene un enorme esquema de vacunación con una experiencia muy grande y tiene un comité asesor, este, de, de primer, este, de, de primer nivel. Normalmente se entiende que, a ver, no inmediatamente, pero a lo largo del tiempo deberíamos llegar, este, yo espero que el setenta y cinco por ciento de, 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 de la población, este, esté vacunada, ¿no? ¿Qué porcentaje repetirlo, por favor? Setenta y cinco por ciento, digo, sería, este, algo que, que, este, lo cual, a ver, fíjate que Israel ya tiene vacunado, bueno, más o menos eso, digo, ya, este, eh, este, eh, este, cuando hablábamos de la, de, digamos, de la confianza en, 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 la vacuna. Eh, eh, un primer estudio, cuando Israel empezó a vacunar, al principio de todo, tomaron cien mil personas al azar, de las personas vacunadas, y solo, de las personas vacunadas, de, de cien mil, solo veinte, habían adquirido la, este, la enfermedad. Entonces, este, este, también, yo creo que, este, 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 digamos, hay que llegar a, 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 a porcentajes altos para que la vacuna, este, tenga una, es decir, eso depende de varias cosas, ¿no? Que son difíciles de explicar. Uno depende de qué, este, en qué estado estés de la pandemia, ¿no? Este, no es lo mismo vacunar cuando vos tenés una población viral baja, que, este, si yo, tengo una población viral alta, por decirlo, ese número raro, ustedes ven, que es el R, el R sub cero, eh, digamos, que tiene, este, que tiene que ver a cuántas personas yo contagio. Es decir, si yo estoy en un estado pandémico que la población es alta, necesito vacunar un porcentaje que yo te decía grande, ¿no? Sí, claro. Si yo tengo un, una población viral baja, voy a precisar vacunar mucha menos gente para, este, ejercer el mismo, este, el mismo efecto. Exacto. Pero, bueno, yo, este, aliento a que, este, a que todas las personas, este, obviamente, salvo aquellas personas que tengan condiciones de salud, que tengan que consultar con su médico, este, y también creo que hay que entender que esto es algo histórico a nivel de la ciencia. Por ejemplo, que yo esté hablando contigo, eh, de, bueno, a ver qué grupos vacunamos, digo, este, eh, de, de un agente viral infeccioso que conocimos en diciembre del dos mil diecinueve, es prácticamente un milagro, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Que no vayan a funcionar. Pero es un grupo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Este, sí se ha visto, es porque no hicimos estudios, o sea, los estudios que hicimos en la vacuna en este breve periodo, porque, digamos, la gente un año y algo le puede parecer un periodo, este, muy largo de tiempo, pero para nosotros esto es, este, súper rápido, ¿no? Y hay cosas que son evolutivas, no tenemos todavía, pero vamos aprendiendo, por ejemplo, ahora, que Israel ha vacunado un porcentaje altísimo de su, de su población, seguramente ahí, este, vas a poder tener cierta idea de decir, bueno, los pacientes que además tienen co-infección con HIV, que es lo que ocurre, este, que ocurre con los diabéticos, que ocurre, etcétera, y ahí vamos ganando día a día un conocimiento mayor. A propósito de Israel, que todos hemos visto que se ha vuelto como un ejemplo, o bien a seguir, o por lo menos a estudiar, ¿no es cierto? ¿Qué vacuna puso a disposición de la población? Puso la, 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 puso la vacuna de Pfizer, eh, fundamentalmente, hasta donde yo sé, la mayoría fueron vacunados con la vacuna de Pfizer. Bien, y a propósito, volviendo, porque hasta ahora, acá me tenés que ayudar, hasta ahora, la, bueno, la que llegó únicamente hasta ahora es la Sinovac, ¿no es cierto? Exacto. Está previsto que llegue Pfizer. Y, y ya algunas cosas hemos dicho, o has sugerido tú, acerca de por qué entonces se pretende esperar a que lleguen las Pfizer para, entre otros, vacunar al personal que trabaja en la salud, que está en la primera línea, ¿no es cierto? Aún así, tanto la efectividad, por un lado, como los efectos secundarios posteriores, ¿qué, qué, qué información tenemos acerca de ambas? Bueno, la, 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 la vacunas de Sinovac son las vacunas tradicionales, por, eh, si, si comparamos las dos, eh, si ha visto, eh, digamos, a ver, primero, hay algunos mitos sobre las vacunas de RNA que a todo el mundo le da alergia, eso es totalmente erróneo, ¿no? O sea, es un porcentaje, eh, eh, digamos, menor. Pero, este, existen en algunos casos temas de, de, de alergia, porque vos en la población general podés tener personas que son alérgicas, eh, a veces hasta algunos de los componentes que se ponen en la vacuna, por ejemplo, para, para, para conservarla. Entonces, eh, sobre todo eso se ha visto en la vacuna de tecnología de, de, de RNA, no en las vacunas, eh, tradicionales donde vos tenés, eh, básicamente los problemas que te vas a encontrar, o sea, los problemas que te vas a encontrar con las vacunas Sinovac son los mismos del esquema nacional de vacunación que tiene el Uruguay. Sí. O sea, no hay, no hay, no hay nada de distinto a, 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 a lo que venimos haciendo, ¿no? En la vacuna de RNA hay un, un porcentaje menor, pequeño, pero por eso, eh, justamente se recomienda que en esos casos el tiempo de, de observación de los, de los pacientes sea mayor. O sea, el, el, el ideal sería, si yo me vacuno contra una vacuna con, con RNA, tenga un. RNA estamos hablando de la Pfizer, ¿verdad? De la Pfizer, un periodo de observación, a ver, primero, con respecto a la llegada de la vacuna, es mi interpretación personal. Yo no, 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 no estoy, digo, no, no, no puedo saber cuál es el, el plan del gobierno, ¿no? Eh, pero después, yo creo que sería importante, eh, tener un tiempo de observación de, de, este, del paciente, de la persona. Por ejemplo, este, eh, porque normalmente los, los problemas de alergia, eh, digamos, importantes, se dan probablemente en la primera media hora luego de la, de la vacunación. Por lo tanto, estoy seguro que va a haber un tiempo de, 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 decir, no, no es que me vacuno y inmediatamente me voy, sino que, este, habrá un tiempo de, 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 de observación, este, en el lugar, este. ¿Estamos hablando de 15 minutos, media hora? 15 minutos a media hora. Exacto. Repito, estás hablando del sistema RNA, o sea, Pfizer. Pfizer, exacto. A ver si te entendí, de la otra, de Sinovac, que es, por decirlo, en lenguaje de parada de ómnibus, es, a, a la vieja usanza, a la que estamos acostumbrados, eh, uno no podría necesariamente esperar efectos secundarios adversos, importantes, eh, o sorpresivos. Sí, digamos, este, son eventos raros. No quiere decir que no pueda ocurrir, pero te digo, es como, como pasaría, eh, en cualquier vacunatorio, en una, eh, en una situación normal en el Uruguay, digamos, ¿no? Este, que para eso también, este, eh, digo, vamos a estar preparados. Yo creo que igual, este, eh, digo, no me, como te decir, no, no quiere decir de que una persona que se vacune con la Sinovac no podría eventualmente, pero sería un caso raro, comparable a algún caso raro que podés tener de alguien que se dio una vacuna en el Uruguay, no sé, para compararlo. Pero, eh, en el caso de las vacunas, de, de, por ser una tecnología nueva, eh, digamos, los tiempos de observación, este, creo que, este, que pueden ser importantes, pero también, a ver, eh, se imaginarán los millones de dosis que, que dio Israel de la vacuna Pfizer. Sí, claro, claro. Este, no, no, fue que todos tuvieron que ser, este, observados porque todos tuvieron un problema de alergia, ¿no? O sea, son pocos casos. Muy excepcionales. Son excepcionales, pero hay que estar preparados porque existen, porque como yo te decía, uno no tiene los, las, las tres millones trescientas mil historias clínicas, eh, puede haber en la población, porque justamente la población es diversa, una persona que puede tener un problema, pero ese problema hay que preverlo y de hecho está previsto, ¿no? Y, y aquellas personas que a lo largo de sus vidas, por distintas circunstancias, porque así lo han resuelto y ahora han decidido cambiar de opinión, o por inhabilitación que sus propios médicos le han impuesto, o bien, no se han dado nunca vacunas, o se han dado muy poquitas con relación al promedio de, de, del resto de los uruguayos, ¿estarían condiciones desfavorables de, en este contexto, recibir sí la vacuna COVID? No, bueno, yo creo que si existen razones médicas que el médico aconsejó no, no vacunar, este, probablemente si, eh, estas personas seguirán en la misma, este, en la misma línea. Y aquellas personas que no se han vacunado, son pocas, pero existen, ¿verdad? Porque tienen una política y una concepción antivacuna, y por razones que no vienen al caso, ahora han cambiado, eh, eso podría ser... Se pueden vacunar sin problema, ¿no? Bien, bien, bien. Este, lamentablemente, sí, existe, digo, esto no es un invento del Uruguay, digamos, este, existe un, eh, un movimiento anti, no, no contra esta vacuna, sino antivacunas, este, en general, en el mundo, este, las razones que deciden, bueno, yo entiendo que son, este, este, equivocadas, ¿no? Es decir, si no hubiéramos tenido la vacuna de viruela se murieron 300 millones de personas, bueno, si no hubiera aparecido la vacuna, este, entonces, este, me parece que, que, pero sí me parece, el último ejemplo que ponés, este, que también, eh, hay aquí una, una cuestión ética que no es menor, una cuestión bioética, es decir, bueno, esa persona que tiene, eh, que tiene comorbilidades, etcétera, es ese diálogo entre el paciente y, eh, el médico que le da, es lo que nosotros llamamos un consentimiento informado, ¿no? O sea que, este, a vos te, te ponen en, en, en el contexto, eh, esto, médico y en realidad es una decisión tomada entre los dos, ¿no? Si con los casos especiales, pero te digo, yo te... A propósito, a propósito de lo que señalás, y desde la perspectiva de, de, de la eficacia, quiero decir, que se vacune el mayor número de personas, para que esto tenga sentido, para que el escudo famoso, para que la inmunidad de rebaño pueda alcanzarse, necesitamos, digamos, dos cosas fundamentales, una, primera y principal, las vacunas, y la otra, que la gente esté dispuesta a vacunarse, ¿estamos de acuerdo, no? Exactamente. Bien, ahora, en ese contexto, el que se ha anunciado el consentimiento firmado, no podría oficiar como un desestímulo, teniendo en cuenta que en el Uruguay tenemos una larguísima tradición, larga, y buena, y eficiente tradición, de vacunación masiva, pero, sin embargo, puede que se me escape algún caso, pero la inmensísima mayoría de estas vacunas nunca le pidieron a los ciudadanos un consentimiento escrito, no, no, no podrá oficiar, repito, como un desestímulo? Bueno, eso, digamos, podría, en el caso, digamos, de que, yo entiendo que, en una sociedad democrática uno debe apelar a la, a la conciencia de los ciudadanos, ¿no? Hay vacunas que tenemos que darle a los niños, que son obligatorias para ir a la escuela, porque, bueno, los niños se merecen tener una salud, yo creo que no hay otra, pero en este caso que estás en el medio de una pandemia, que estás probando una situación, digo, no estás en la mejor situación, esto no fue una pandemia que pasó y ahora vamos a ver cuál de las vacunas es la mejor, etcétera, sino que estás tratando de atacar el asunto con lo que tenés. Ahora, yo no sé si el consentimiento, porque no tengo idea que es lo que dice, sino es este, también un tema más relacionado con los acuerdos que se hayan hecho con las empresas, ¿no? Que, que, este, que hacen las vacunas, ¿no? No, es que seguramente. Es un tema más legal. Sí, claro. No, yo lo preguntaba a los efectos prácticos, ¿no? Nada más, simplemente desde ese lugar, y coincido contigo que debe haber razones que habrá que escarbarlas en la propia negociación con los proveedores acerca de por qué es necesario firmar este consentimiento, que con carácter estrictamente informativo, digo, que se usa en otros países, pero también digo con carácter informativo, que en otros países no se le solicita a la población, ¿verdad? Exacto. Bien. Sí, ese es un tema nuevo y habrá que ver qué efecto tiene, ¿no? En el acatamiento a la a a vacunar. Me preguntan cómo, cómo agendarse. Bueno, esta es una información que ya es pública, no, no necesariamente la tenés que manejar vos. En todo caso, lo digo rapidito, triple doble B punto gub punto Uy, Uruguay se vacuna. Esta es la forma online a través de la web del Ministerio de Salud, hay que ingresar a la web, pero también a través de los teléfonos cero ochocientos diecinueve diecinueve cero ochocientos diecinueve diecinueve o a través del WhatsApp c cero nueve ocho nueve 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 triple nueve triple nueve, ¿verdad? Repito, WhatsApp cero nueve ocho nueve 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 nueve. Hoy ya arrancó para habilitar estas vías para la agenda. Que a propósito, alguien me pregunta, porque no no todo el mundo aplica para para agendarse ahora, lo digo rapidito, vos lo señalabas recién, Juan, los docentes, policías, bomberos, militares, personal del INAU, menores de sesenta años, comenzarán a recibir la dosis desde el lunes. Me preguntan, justamente, ya que hablamos de edades, Carola pregunta, quisiera saber si la la vacuna Pfizer es efectiva para mayores de ochenta. Yo la la reformulo, las personas más grandes, mayores a ochenta años, ¿qué vacuna deben darse? ¿Cuál tienen que esperarse? ¿En qué momento podrán agendarse? La la digamos la las personas mayores eh este vuelvo a decir lo mismo, es importante consultar eh con el médico por las comorbilidades que puedan tener, así cuando uno ya digamos nos vamos haciendo grandes, podemos tener ahora la eh digamos no hay ningún problema para darle la vacuna de Sinovac a a personas este mayores que sean este que estén sanas, digamos, ¿no? Este el tema ahí lo que hay que entender es que a medida que nos vamos haciendo mayores, el sistema inmunitario nuestro nuestro tiende a la baja, digamos, ¿no? Pero tiende a la baja a a veces este, bueno, eh por razones este obvias, ¿no? De de la edad, es decir, este justamente uno uno de los de los de los problemas y que nos causa este justamente en ese grupo de riesgo que son de los riesgos más altos es que encuentra el paciente con una edad en el cual su sistema inmunitario está muy disminuido, por lo tanto, es aconsejable vacunarlos, salvo eh este opinión eh digamos este del médico tratante por eh condiciones médicas persistentes, ¿no? Bien, bien, estamos eh besando el final, no hemos hablado de la de bueno, hay unas cuantas vacunas, ¿no? Pero una de las más notorias es la AstraZeneca, ¿eh? Esa llegaría, ¿qué carácter? En dos, en casi en forma telegráfica. Sí, a ver, esas vacunas son vacunas de de vectores que también son son este que también son buenas, eh te digo porque son buenas me refiero como siempre, ¿no? Ahora en la pandemia, después veremos qué es lo que pasa. Eh son vacunas en la cual lo que utilizás es un un virus que a nosotros no nos hace nada, pero que lleva una parte de la corona del coronavirus, este este sarco del que causa el covid diecinueve. Entonces, este nuestro sistema inmunitario reacciona, este generando inmunidad, este digamos generar inmunidad contra este vector que en realidad es un vehículo, ¿no? Es como el auto que vos usás para llevar esa parte de la corona en el organismo y entonces al reaccionar contra todo eso, luego cuando entra el virus coronavirus de verdad, ya la respuesta inmunitaria está activada y lo ataca directamente. Una especie de ya sabe cómo hacerlo. Exacto, exacto. Ese es el sistema de las vacunas que que usan vectores. Tenés la tenés esta, la más conocida es la llamada vacuna rusa, la la ponés cinco que utiliza dos vectores. Bueno, y esa era la otra pregunta, que que sabés de la de la vacuna rusa porque tampoco está descartada que sea una de las que formen parte del menú, ¿no? No, y no debe ser descartada tampoco. La vacuna lo que usa son, como te decía, utiliza como dos autos diferentes, ¿no? En el primer auto es el auto y lleva una parte de la de la corona del virus. Como nosotros reaccionamos contra todo eso, y por supuesto vamos a reaccionar para, digo, hacer lo que se llama un booster, que es elevar aún más la 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 inmunidad contra el coronavirus, lo que hace es utiliza. Hombre, si el primer auto fue de color azul, en la segunda dosis se utiliza un auto de color rojo, que lleva la misma, este, es igual con distinto color. Entonces, eso es para evitar que, como ya reaccionamos también contra el auto azul, a vos, nosotros en realidad no nos interesa la reacción contra el auto azul. Nos interesa la reacción contra la parte de la corona que lleva el auto azul. Tú te vas a vacunar. Le cambiamos el color y entonces nos aumenta muchísimo más todavía arriba la la inmunidad. Juan, te preguntaba si tú te vas a vacunar y si está y si aplicas y si y si aplicas para vacunarte, cómo, cuándo, dónde y con cuál. Bueno, de acuerdo a lo que dice el ministerio, todavía a mí, este, no me, este, no me toca porque, bueno, este, se empieza a vacunar con la Sinovac los, este, los menores de, los menores de sesenta de esas poblaciones que indicó, este, el ministerio. Yo espero que, este, bueno, que a mí me preocupa mucho porque te imaginarás que nosotros como universidad, es un, este, movilizamos, digo, por lo menos en lo que yo estoy, que se enseñanza, movilizamos ciento veinte mil jóvenes, ¿no? Este, que es mucho, este, decidir y bueno, y tenemos un área muy importante de salud, este, así que bueno, esperamos la la llegada de de la vacuna. Sí, en realidad, este, por supuesto que me voy a vacunar con la vacuna que me toque, creo que todas las que están, este, son buenas, son, son necesarias, este, y bueno, tengo sesenta y cuatro años, lo haré cuando uno cuando me toque, ¿no? Que, eh, alguien pregunta si las personas anticoaguladas se pueden vacunar. Eh, las personas, eh, yo creo que ahí es importante que consulte a su médico si debe vacunarse o no. Bien. Bueno, te imaginarás que conforme uno va hablando y va desarrollando estos temas, van surgiendo nuevas preguntas, no las vamos a poder responder todas hoy, pero sí podemos anunciar que más temprano que tarde seguiremos en contacto, ¿sí? Cómo no, con muchísimo gusto, me, me amaste, el agradecido soy yo y te agradezco que, que diga tu programa a estos temas que son tan importantes, que es obviamente informar a, a los ciudadanos para que tomen, este, decisiones fundadas sobre cuestiones nada menos que de su salud, ¿no? Una, una reflexión que me surgió a propósito de un comentario acerca del movimiento de las personas antivacunas que, como bien recordabas vos, no, no, no son antivacunas en el marco de, del COVID, sino que tienen esa postura. Y, y vos decías, citándose ejemplos elocuentes que la historia da al respecto, ¿no? Que el movimiento antivacunas puede existir porque felizmente existen las vacunas. Exacto. Bueno, sí, eh, pensemos nomás, eh. Luce, luce como una contradicción fabulosa desde la perspectiva de. Claro. De, de, de la libertad, del derecho a las personas a, a tener sus propios pensamientos, pero también de la obligación y responsabilidad de vivir en, en, en sociedad y en el colectivo, ¿no? Sí, sí, para los que somos mayores, recordemos, nomás, sí, el ejemplo de Uruguay lo tenés con nosotros, no tenés que ir tan lejos. Eh, la polio, cuando nosotros éramos pequeños, los que nacimos en la década del cincuenta, era un problemón. Eh, en el mundo quedaban paralíticos o se morían quinientas mil personas por año. Claro. Eh, a nosotros nos empezaron a dar la primera vacuna de polio que todavía veíamos en el barrio, este, lamentablemente, este, algunos niños con, con parálisis, eh, en la escuela. Sí, sí. Ahora, si no hubiera sido por, 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 por esa, por esa vacuna, este, una par que, digo, este, tendríamos todavía hoy, estaríamos viendo niños paralizados, ¿no? Entonces, este, yo creo que, bueno, yo se lo cuente, este, y bueno, y con, con mirar el portal de la Organización Mundial de la Salud, ya, ya está, todo dicho, pero bueno, está bien, yo creo que es una sociedad democrática y la gente, este, bueno, que es la que todos queremos, ¿no? Y bueno, y ahí. Y además, pero esto ya se sale un poquito de la esfera estrictamente sanitaria y tiene que ver más con la concepción ciudadana. Las discusiones, Juan, se ganan discutiendo, no a los ponchazos ni a los pechazos. Exactamente, ¿no? Yo creo que se, este, se, se gana brindando elementos científicos a, a la ciudadanía, para que tome una decisión fundada, eh, de acuerdo a los valores democráticos que todos defendemos, ¿no? Así de sencillo, digo, ¿no? Muchas gracias, prorector, la seguimos más temprano que tarde. No, muchas, muchas gracias a vos, pues, y un gusto participar en tu programa. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un CEA, porque solo un portón CEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un CEA.